Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal Ronnie Romero 2.0 En el día de hoy les voy a hablar de la película Sol Rojo del año 1971 Protagonizado por Charles Bronson Así que sin más preámbulos, empecemos de una vez Sol Rojo es una película de 1971 del género Winster Dirigida por Terence Young y protagonizada por Alain Delon Charles Bronson, Toshiro Mifun y Ursula Andrush En 1860 un tren que cruza Arizona es asaltado Los ladrones se llevan un cargamento de oro y una valiosa espada Que el embajador japonés traía como regalo al presidente Ahora, el guardaespaldas del embajador, un samurái llamado Kuroda Deberá unir sus esfuerzos con uno de los ladrones Traicionado por el resto de la banda Y tendrán que encontrar la espada en una semana Plazo fijado por Kuroda para hacerse el Harakiri Úrsula Andrés estaba bellísima en esta película Recordemos que ella es una chica Bond Ya que protagonizó Doctor, ¿no? Junto con Sam Connery Yo poseo esta película en audio latino La tengo en mi colección personal Si la quieren obtener Tendrán que pedirme intercambio Busco algunos doblajes que no andan en la web Como por ejemplo Muchas gracias por escucharme Suscríbanse a mi canal Ronnie Romero 2.0 Y bye bye Adiós